Antes de empezar con el video quiero decirte que en el link de la descripción me encontrarás una manera de mejorar tu Among Us Entra y algo muy bueno te pasará al final del día En el video de hoy les voy a mostrar lo que me pasó cuando miré las cámaras de seguridad de Among Us a las 3 de la mañana Sé que ya hemos hecho esto antes, pero el día de hoy les voy a mostrar que me apareció algo que jamás había visto en este juego Antes de empezar les voy a pedir que me regalen un gran like, suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ningún video que pueda subir Ahora si, sigamos con el video Decidí meterme a una partida del modo libre en el mapa de Airship en Among Us Cuando entré al principio noté algo extraño, pues a veces se me bugueaba la partida Sin embargo decidí no prestarle tanta atención Decidí irme directamente a la zona de las cámaras para ver que era lo que podía ver Y cuando me le acerqué a un auxiliar noté que unos glitches en la pantalla empezaron a aparecer Pero que desaparecían cuando me alejaba de este personaje Básicamente siempre aparecían cuando me le acercaba Yo no entendía por qué esto estaba sucediendo Pero de todas maneras decidí seguir mi camino para no prestarle tanta importancia y no desviarme del tema Decidí seguir caminando hasta la zona en la que quería estar Cuando me encontré a otro auxiliar en donde si me le acercaba, pasaba exactamente lo mismo Cuando le pasaba por el lado, unas luces de colores aparecían en la pantalla Esto ya me estaba asustando Decidí seguir avanzando para llegar a las cámaras de una vez por todas Y cuando llegué a la sala encontré a otro auxiliar que básicamente hacía lo mismo Puse las cámaras para ver que era lo que podía encontrar Y básicamente al principio no vi nada extraño Solamente en las cámaras de seguridad común y corrientes Sin embargo una vez que pasé a la zona de la bóveda por segunda vez Vi a un impostor muy raro de color blanco El cual era muy gigante y básicamente me asusté y quité las cámaras Y cuando las quité toda mi pantalla se veía muy rara Decidí salir corriendo hasta llegar a la cocina En donde el impostor gigante apareció nuevamente para luego crashearme la partida Me gustaría que todos ustedes me dijeran acá abajo en los comentarios qué opinan de todo esto Muchísimas gracias por ver este video Yo soy Oscar y me despido de todos ustedes Adiós 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 Adiós